Vamos, Bobby. ¿Llegó ya? Hace rato. ¿Cómo está? Creo que anoche también se acostó tarde. Si dejara todo eso, se lo he dicho hasta el cansancio. No hay que perder las esperanzas. ¿Vos crees? Yo sí. Hola, campeón. Hola. ¿Cómo va? Ahí anda. Bueno, muchachos, media hora intensa y sobre todo ajusten bien el final. ¿Te acordás cómo era? Sí. Lo tiro tres veces y la cuarta vista. Eso. Vamos ya. Vamos. ¿Hacemos el final? Bueno. Cuidame la nuca. Bueno, está bien. No, Pantera. Así no. Si no le cuida la nuca, podré matarlo. Perdóname. Se me resbaló de las manos. Bobby, ¿te hice daño? No. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿querés? Si no te resulta, lo cambiamos. No, dale ahora. Lo voy a sacar bien. Bueno. Tomarle bien de acá y hacerlo así. Es capaz de matar. Ya no sabe lo que hace. Por favor, Luigi. Bobby es un suicida. Con este hombre yo no me atrevería a subir al río. Fue muy buen luchador. Me jugaría que anoche estuvo tomando y se acostó tarde. Así. Dale otra vez. Practíquenlo bien. Ojalá salga así. Tendrá que salir. No te preocupes. No te preocupes.